O darles la bienvenida al señor Hugo Lescano, bienvenido. Tiene un enorme currículum, yo lo describo como alguien que sabe leer la gestualidad, o sea, el lenguaje de los gestos. Tal cual, tal cual, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Estaba mirando, a mí me gusta llegar siempre un poco antes, ver los camarógrafos, ver cómo se sientan ustedes, cómo mueven las manos, hay gestos ilustradores, emblemáticos. ¿Qué quiere decirle a nosotros vos? Me encanta, me encanta porque yo todavía no le encuentro, a este sillón no le encuentro la vuelta. Pónete así, mirá. Te lo voy a confesar. Yo le encuentro la vuelta, entonces me tiro para acá y cuando me miro en el monitor digo, uy, estoy muy tirado para acá, me estoy sacando la panza, entonces ahí me pongo un poco más derecha. Bueno, hay que tener en cuenta que la cámara es un condicionante, ¿sí? Entonces, una en casa no estamos tan pendientes, así que el lenguaje corporal nuestro, el de ustedes, está condicionado justamente porque sabemos que hay mucha gente que nos está mirando. Ahora bien, lo que vos decías, ¿no? Así que tuve. Este gesto, así de tocar. Mientras el cuerpo más, la superficie corporal, más en contacto con lo que está a nuestro alrededor, eso habla de nuestra territorialidad, ¿sí? No somos territoriales los seres humanos también. Y decimos, bueno, acá mando yo. Recién vos levantaste las... Sí, yo ahí. Bueno, esto, ¿qué pasaría si estamos en casa en estos días, a ver, la semana que viene, que baja la temperatura a 24 la máxima, no sé si lo vieron, y en contraste vas con, no sé, tenés una cita, te invita una amiga, un amigo, alguien que te gusta, vamos a comer a casa, y resulta que hace esto que hace ella así. O en el auto, que estás con alguien en el auto y levanta los pies. Es un signo de autoconfianza, de que te sentís bien en el lugar en el que estás. Acá, lógicamente, porque vos también sos conductor, pero si estás con alguien que recién estás empezando a conocer y levanta los pies, y dices, vamos, es un punto afagador. Es cierto. Es un punto afagador. La persona se siente bien conmigo. Si no, dejamos siempre los pies apoyados. Igual si se sube los pies en el auto y tengo el tapizado... Sí, se está pensando en lo mismo. Me parece un poco un exceso de confianza. Sí, en ese caso. Te invito a Tati a salir. Viene, hola, qué tal, encantado. Nos conocimos por Tinder. Se sube el auto y hace así... Para, para, para. La relación, si le pongo acá, regla, ¿no? En ese caso, la relación podría terminar antes de empezar. Ahí cambió, pasó de confianza a confianzuda. Sí, claro. Bueno, también es cierto que están las autopercepciones, ¿no? No hay un lenguaje universal para todas las emociones. Hay solo siete emociones universales. Fuera de esas, hay que tratar de entender el código de cada uno. ¿Cómo hay siete emociones universales? Claro, viste, hay un ejemplo. Vamos con el perro para que se entienda mejor. Vos vas a Rusia, ¿no? O vas a China, vas a Paraguay. Y hay un perro que te mueve la cola y vos decís, está todo bien. Sí. Porque es un lenguaje universal. El perro, no importa dónde se haya criado, si mueve la cola, es una emoción universal para el caso del perro que se revela de una manera igual en todos los perros. Sí. En los seres humanos tenemos siete emociones que si vos estás en un aeropuerto, China, México, donde sea, las podés identificar, no importa si hablás al mismo idioma. ¿Cuáles son? Alegría, sorpresa, miedo, tristeza, ira, asco y desprecio. Esas siete son universales. Los emojis. Vamos a un ejemplo, el desprecio. Sí. Sonrisa, siete de oro, siete de espada. El desprecio, viste, para los que juegan al truco en casa. Ahí tenemos un problema porque justo en el río de la plata hay una construcción social de la sonrisa porteña, por ejemplo. ¿Qué nos reímos de costado? Vos te vas a ver en Instagram y vas a ver que yo estoy de costado así con el desprecio. Y entonces eso se percibe como desprecio. Es una de las razones por las cuales a los porteños no nos quieren casi en ningún lugar. ¿Por el modo en que nos reímos de costado? Es cierto que hay porteños que te desprecian. Hay conductas por las que no nos quieren en algunos lugares. Pero, para, para, te voy a hacer un parate ahí porque hablaste del aeropuerto y vos, más allá de que ahora nosotros podemos analizar los gestos con el mate, los gestos para la seducción, los saludos de la pandemia. En los aeropuertos estas técnicas se aplican también en las filas para ver y para detectar gente que está entrando a drogas. ¿A qué gestos está atenta la gente? Bueno, en algunos casos ahí hay gestos repetitivos, movimientos. Las fuerzas de seguridad en los aeropuertos, nuestro laboratorio de investigación, ha trabajado en América Latina con algunas de ellas, donde lo que vemos son los gestos típicos de la ansiedad. Me ha tocado entrar a Estados Unidos, cuando voy a Washington, allí a la OEA, donde te damos capacitaciones, a un sector, por Atlanta, donde hay 14 o 15 lugares donde es una fila impresionante. ¿Qué hacen las fuerzas de seguridad? El que recibe el pasaporte te hace mil preguntas. Y está atento a gestos, por ejemplo, este que estás haciendo vos, Tati. Si vos estuvieras en el aeropuerto tocándote las yemas de los dedos o con movimientos repetitivos. Pero en la fila del aeropuerto todo el mundo está haciendo eso porque se quiere ir. Vos sabés que no, nosotros cuando imaginamos el aeropuerto, sí. Cuando estás en el aeropuerto estás cansado, estás más relajado, a menos que tengas algo que esconder. Si tenés cierto entrenamiento, podés decir, che, yo tengo esto en la valija que no lo declaré, podés hacer de cuenta que no pasa nada. Podrías hacer. Un gesto que supongo el que tiene con la valija que no declaró o el que tiene... Claro, claro. Supongo que no buscará o no encontrará es el que tiene la mirada perdida, imagino yo. Es decir, no busca contacto visual con nadie. Está como... Claro. Mirá a cualquier cosa, menos los ojos de alguien. No tiene ver los ojos de nadie. Bueno, y cada 10 personas en los aeropuertos, vamos a hablar de la estadística más reducida. Cada 10 personas que pasan algo que no deberían pasar, y estoy hablando inclusive de personas que traen más de 10.000 dólares en el bolso. Por ejemplo. Sin ser un contrabandista profesional. No se pueden llevar más de 10.000 dólares, por ejemplo, a Estados Unidos. No puedo juntar, Kogu, no puedo llegar a juntar. No, no, está bien. Si tenés 10.000 dólares, te abrazo, mirá. Pero, ¿alguno lleva más de 10.000 dólares? Claro, vos en ese caso no se puede, claro. Tati, tendrías cara de felicidad, maestra en el aeropuerto. No, ¿sabés qué? Pero... Te chapo todo. Es que cuando estamos fuera del marco de la ley, de lo aceptado socialmente, nos sentimos con cierta preocupación. Y 8 de cada 10 personas en esas circunstancias buscan las cámaras y miran dónde están las cámaras instaladas. Cuidado, porque hay dos que no, que no tienen nada, y también miran las cámaras, por curiosidad. Bien, vamos a un tema y quiero que actuemos, que es el saludo después de la pandemia. Los argentinos éramos muy besadores. Yo creo que esto va a reorganizar el beso. No podés besar a todo el mundo, digamos. Yo soy de los que creo que no se puede besar a todo el mundo. Gente que ves por primera vez y te besa. Yo estaba de acuerdo con vos, pensé que se iba a reorganizar, pero en este relajamiento que hubo, pre-micron, volvió el abracito, ¿viste? Volvió una cosita así. ¿Hay alguna cosa para analizar en cómo nos saludamos con el puño, por ejemplo? Claro, sin duda, porque fíjate que la especie humana no está preparada. ¿Paremos o no? No está preparada. ¿Me paro yo también? Sí, por favor, párate vos también. La especie humana... Párense ustedes dos también. A ver, vamos a suponer, si ustedes dos se encuentran y se tienen que saludar. ¿Hoy se saludaron ustedes dos? Sí, con puñito. Bueno, la especie humana no está preparada para desarrollarse y expandirse sin contacto físico. Ustedes saben que si un bebé no es abrazado durante las primeras semanas de vida, puede morir. Ok. Liza y llaname, aunque reciba todos los nutrientes. Vamos a esto, puntualmente. Puntualmente, ¿por qué? Fíjate. Así, puñito. ¿Por qué necesitamos el puño? Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en que vos me tocaste y sentiste la temperatura de mi cuerpo, la textura de mi piel, la presión que yo... Está fría esa mano. ¿Perdón? En relación a la mía, está fría esa mano. A ver. Está más fría que la mía. ¿Vos sentís la mía más caliente? Ya, tú ya estás más caliente. Ah, ok. A ver, déjame la mano. Pero pará, yo te voy a agregar algo. Mirá, nosotros... Tengo fiebre, préndeme el aire, préndeme el aire. No, nosotros, te lo complejo, porque nosotros al aire nos saludamos doble. Con los dos. Sí. Bueno, ¿qué diferencia hay? En cada lugar se puede construir un saludo específico. Lo que quiero decir es que no podrían ustedes estar toda la temporada sin tocarse. Este gesto... Él me sabe que yo soy toquetona. Sí, es lo mío. Esto es una excusa que construimos socialmente porque necesitamos el contacto físico. Por esa razón, el toque de codo no subsistió demasiado. ¿Viste? Es verdad. No subsistió. Porque no sentís nada. No se siente, claro. No se siente. No se siente. Inclusive teniendo una remera, es como tocarse con el zapato. Tampoco... ¿Se acuerdan que estaba el zapato? Sí. No sentís nada. Ahora, perdón. Una cosa más. Lo que pasa cuando nos tocamos, intercambiamos información afectiva. Ok. Que no es poca cosa. Ahí yo ya me doy cuenta si tenés empatía conmigo. Voy cubriendo los espacios del mapa que me falta para saber quién sos. Te hago una pregunta. ¿Hay una diferencia entre si nos saludamos con los dos puños? Como cuando hoy no lo hablábamos, no sabíamos que yo. Yo le tiré los dos puños al empezar el programa. ¿Hay una diferencia entre los dos puños o uno solo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que, como dije al principio, así como nuestra superficie, mientras más contacto con los objetos tiene, más territoriales somos, cuando más nos tocamos, en vez de un puño, dos, o la mano, o la cara, o lo que fuera, hay mayores niveles empáticos. Ok. O un puño con ganas, o un puñito así, o un puño con... Claro, pasé. Puede que no tengas un nivel empático inicial, pero que lo estás buscando, porque no te molesta. Si vos no tenés mucha onda, con un puño sobra. Bien. Y hace un rato hablaban de los besos, ¿no? Y, si bien no te gusta, Claudio, hay distintos tipos de besos. Hay como uno más seco. Estamos hablando del saludo. Estamos hablando del saludo, ¿eh? Estamos hablando del saludo. Muy bien. Volviendo al tema del beso. A ver. ¿Por qué? Porque, así como la especie humana necesita contacto físico para poder avanzar, reproducirse y evolucionar, también necesitamos el intercambio de la saliva. Y vos decís, para, justo la pandemia no nos deja ni tocar ni nos deja mojarnos con el beso. Y no hablo solamente del beso, que puede ser un beso afectivo de pareja. O el beso de los nietos. Porque, en realidad, ¿quién te deja el beso acá y te hace? Nada. No, no, no. Lo quiero preso. A ese lo quiero preso, ¿viste? Bueno, no. Lo que hacemos, ¿qué hacemos? Cachete o cachete. 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 Cachete o cachete, tocamos la mejilla y nada más. Por la necesidad de contacto. Ahora, el rastro de saliva. Vos, me estamos acá, me convidás un vaso de agua. Si yo digo gracias, si no lo tomo en ningún momento, me quedo con el vaso ahí, eso habla de que yo no me siento bien en tu lugar, porque no te dejo rastro de saliva en el vaso. Los argentinos tenemos sobre esto toda una cuestión, el mate. Ahora vamos a hablar del mate. Vamos a intercalar un tape para que nos analice una respuesta de la semana. Sentémonos. Dale. Y después vamos al mate. Me parece bien. Vamos. Queremos analizar a una persona famosa. Aquí vamos a analizar primero a Ricardo Montaner, que lloró en el casamiento de su hijo. O se vendió, o todos nos hicieron, nos dijeron, mirá cómo lloró Montaner. Yo me emocioné. Yo sentí que no lloró nada. Yo me emocioné. Bueno, a ver. Está bien, es cortito el momento. A ver, mirá. ¿Cuál es el contexto de esto? Es el casamiento del hijo. Y Montaner, en el casamiento del hijo, que fue el sábado pasado, todos cantaban, Montaner también cantaba. Y el hijo y los invitados cantaron todos. Y ahí en un momento se cayó la boca. Ese momento, recordemos, fue del círculo ya familiar. Sí, quedó la pista. Y él como que se agarra así y, bueno, no puede seguir cantando. ¿Vos tenés algo para decir eso? Claro, para esto yo siempre digo, hay que conocer el patrón de la comunicación de cada persona. Yo nunca le oí llorar a Montaner fuera de este video. Entonces, si es un desconocido así, a prima fase, me da la idea de que hay ese tema de la cámara que condiciona y que hay un componente de acting. Lo que no significa que no haya una emoción real. De hecho, cuando miramos hacia abajo, además de estar emocionados, podemos tener una dosis de vergüenza, de timidez y eso habría que analizar un poquito más el contexto. Soy muy fan de la familia Montaner. Estás muy bien. Estás muy bien. Yo no pretendo nada. De ninguno en particular y de todos juntos sí, ¿entendés? Perfecto. Los quiero. ¿Te gustan las sectas? Bueno, no les digas así. No les digas así. Yo tengo muy poca familia, me gustaría ser parte de ellos. Esto va para el reality también. A mí me gustaría ser parte de ellos, pero cuando me quiero ir no te dejan. No te dejan. A ver, ya está. Si un día te tenés que ir, no te dejan. Y ahí eso me da un poco de miedo. A mí también me gustaría. Siento que los montaneros la pasan bien, son buena onda. Son linda gente. Cantan, comen asado, domingo. Ya se cerró el grupo WhatsApp. Creen en Dios. Es hermoso. Me divierte la familia Montaner. Pero siento que no me gusta entrar a los lugares donde después no sé si puedo salir. Y el que no arriesga. Pero tenemos otro fragmento de la familia. Justamente. Está todo bien mientras está todo bien. Cuando está todo mal, esa es la impresión que dan de afuera. Y le preguntaron por esto a la mujer de Montaner. A ver. Y a ver qué dijo la mujer de Montaner. Apostamos al amor y apostamos a toda la vida. Que se divorcie alguien puede pasar, por supuesto. Pero no nos casamos pensando, bueno, si esto no funciona, nos separamos. No, nos pensamos que va a funcionar y que va a ser para siempre. O sea, que nadie entra porque no hay terceros. Y nadie sale porque aquí estamos y vamos a estar bien. Y afuera se habla mucho de lo que son como familia, ¿no? Que se mueven mucho en conjunto. De que son muy, muy unidos. ¿Es así realmente? ¿Tienen diferencias a veces? Mil. Tenemos mil diferencias. Eso de nadie entra, nadie sale. Es nosotros, y Dios permita que así sea, apostamos al amor y apostamos a toda la vida. Que se divorcie alguien puede pasar, por supuesto. Pero no nos casamos pensando, bueno, si esto no funciona, nos separamos. No, nos pensamos que va a funcionar y que va a ser para siempre. O sea, que nadie entra porque no hay terceros. Hay un gesto muy interesante que ella hace en un momento que le piden que, si le preguntan si hay diferencias, no sé si ustedes lo vieron, pero ella qué hace? Se recoge el pelo. Se recoge el pelo. Y no solamente se recoge el pelo, ¿no? Como se rearma. Como diciendo, ¿qué vas a decir de los montañas? Escuchame. En realidad, lo que ella hace, si ustedes ven en cámara lenta, es que ella se tapa el cuello. Muchas veces, porque vos podés recogerte el pelo. Por calor. O podés tirarte el pelo por un costado. Pero el hecho de recoger el pelo, en realidad, es generalmente una excusa gestual para tapar una zona muy vulnerable nuestra, que es el cuello. Y vos decís, ¿qué significado podría tener? El hecho de que el periodista le haya preguntado sobre las diferencias que podrían tener entre ellos, a ella le resulta una pregunta amenazante. Entonces, se tapa el cuello. Eso sucede porque los seres humanos, históricamente, tenemos una memoria evolutiva. Y hace muchos, pero muchos años, los depredadores nos atacaban en el cuello y estábamos siempre pensando que alguien nos podía lastimar. Entonces, hoy nos queda ese resabio, dicen los antropólogos, que cuando alguien nos pregunta, no sé, véanlo esto, vayan a Google y vean los funcionarios que les hacen preguntas comprometedoras, y dicen, bueno, sí, lo que pasa es que nosotros, o se acomoda en el cuello de la corbata, el cuello es la zona clave para cuando nos sentimos... Marlén, nadie te va a lastimar. Nadie se va a meter con tu familia. Nunca lo haría Pampito nuestro compañero de ninguna manera. Y ojo que tampoco es, ojo que no es un mal gesto, porque si a mí me hablan de mi familia y probablemente me resulte negativo lo que me están diciendo, quizás termino yo haciendo un gesto que me cubro el cuello. O sea, no es que ella esté mintiendo. Una barrera. Si no respondió mal, no es que... Claro, revela las emociones que... Igual ella reconoce que son una secta, ¿lo viste? ¡Posta! ¡Pasta! La palabra secta es fea, es cierto. ¡Posta! Un clan. Un clan un poco más que cariñoso. Bueno, el mate. ¿Hay algo para analizar? Los argentinos, todos los argentinos tomamos mate, toman mate los argentinos. ¿Hay algo para analizar en cómo se toma el mate? Bueno, en realidad, con la pandemia... Tenemos a nuestro modelo cariñoso. Pensamos que el mate iba a desaparecer prácticamente. No solamente no desapareció, sino que hay muchas personas que se hicieron fan del mate para tomar solos. Y hay personas que dicen, tomamos nosotros acá, nosotros tres, nosotros cuatro. En la casa, el mate se sobredimensionó ahora, porque bueno, ya estamos en nuestro grupo donde podemos intercambiar saliva. Justamente lo de la saliva es clave en el mate, porque si ustedes quieren un día decepcionarse del mate, en mi casa se toma mucho. Y yo pensé que los argentinos tomábamos, éramos los número uno, hasta que conocí a los uruguayos que, como dice la andricina, tienen un músculo acá que sobresale para apoyar el terro. Ahora, vamos al punto crucial. La saliva es muy importante para nosotros intercambiarla. ¿Quieren decepcionarse del mate? Compren una bombilla de vidrio. Y después que te des el mate a tu pareja, cuando vos te toque tomar, vas a ver cómo cae la espumita del último que tomó. Y eso es lo que vos te tomás, lo primero que viene en el mate siguiente. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Esto está muy relacionado con la comunicación no verbal, porque la saliva es un componente de confianza. Claudio nunca me hace una ronda de mate. Ahora, vamos con el momento, vos me decís cómo me dan el mate. Mirá. Yo cebo. ¿Me cebo el mate y me lo dan? Sí. Vale, nos encontramos acá. A ver, ¿qué tal, Lugo? Tomá, mirá, mirá. Yo, si voy en acá, si hacen esto, tomen la pantalla, lo voy a dejar acá. Tomen esto, miren. Miren esto, la bombilla apuntando hacia ella. ¡Qué maleducada! Y eso ya es un gesto. Falta de respuesta. No te voy a decir que tenés mal. Obviamente que estamos en un acting. Si yo estoy en tu casa y la bombilla apunta para vos, a mí me deja un mensaje donde la persona no está totalmente contenta conmigo o confiada conmigo. No está diciendo, esperando que me vaya, pero estamos en la línea. Y si había una mesa acá y te lo dejo en la mesa y no te lo doy. Claro, ahí tenemos otro tema. Si vos me dejás el mate en la mesa, justamente, mirá, cuando vos me lo diste, sin querer nos tocamos la mano. Sí, claro. Eso es intercambio de información afectiva y es inconsciente. Le damos, dejamos cuando no querés. ¿Estás peleado en la pareja? Sí. Estás en tu casa y está la cosa más o menos. Por ahí no discutiste, ¿viste? Pero estás a punto. Entonces le dejas el mate porque no querés ni tocar. No es que vos decís, le voy a dejar el mate para no tocar. No, 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 no. Es inconsciente. Lo dejas ahí porque tu cerebro sabe que si le das, corre el riesgo de que haya un roce y el nivel empático está por el suelo. Cuidado con los mates que dejan en la mesa. Qué difícil invitarte a casa, vos. No, muy complicado. El mate sería, yo te cebo el mate y te lo doy con la bambilla para allá y espero que vos lo tomes. Y es más, no te lo doy acá o de acá para evitar que me toque. Hay que rozar. Sino que nos tocamos y no pasa nada, ¿viste? Sí, lo de la bambilla no sé. La verdad es la primera vez que lo analizo. El tema de para dónde mira la bambilla del mate es importante. Es interesante. De hecho, pronto vamos a tener este anunciado. Ya hay un seminario porque nuestro laboratorio de investigación ha hecho mucha investigación sobre este punto. Así que pronto, si van a nuestro Instagram van a ver inclusive tips que nosotros tiramos sobre este tema. Y una cosita más con el mate. ¿Los que mueven la bambilla? Bueno, esas son cuestiones más bien folclóricas. Hay gente que te limpia la bambilla. Sí, limpia. Que eso ya es una expresión de que realmente el nivel empático dice, no, yo porque por una cuestión de salud brida. La parte más importante está adentro, que es la saliva, no la puedes sacar con nada. Si limpias la bambilla, yo no tomo más. ¿Hay alguno del que me tenga que escapar? ¿Puedo identificar a una persona a la que le tengo que huir por el mate? El tema, no, yo pediría más que nada las características del contacto, las características del roce de la piel y también las características de la persona que te da el mate y te mira escuchando lo que vos tenés para decir. No la persona que está mal y se pone a hacer otra cosa. Eso vale para todos porque el contacto visual aplica en el lenguaje corporal de uno de los ingredientes, vamos a decir, más importantes de la comunicación. Por eso, con el tema del WhatsApp, que vos tienes tus hijos y tal, y vos estás, sí, sí, decime que yo, vos hablame que yo te escucho, es lo peor que podemos hacer. Ay, se ve que pongo así. Ahora, ha cambiado, digamos, con el vínculo con la tecnología, ha cambiado la comunicación, el modo de comunicación humana y la gestualidad también, digamos. Sin duda, y además cambian las dolencias que tenemos en nuestro cuerpo, los problemas en las cervicales, porque vivimos encorvándonos, mirando hacia abajo. ¿Dice algo el modo en cómo escribimos en el teléfono? ¿Ya estudiaste ese tema? Qué buena pregunta. Pero lo dejamos para otros días. Quiero saber si dice algo o no. Sí, en realidad, ahí tenés dos cuestiones diferentes. Una es la manera en la que vos escribís. Sí. O sea, tu característica particular. Si usas emoji, no usas emoji. Si estás escribiendo en línea, no decís nada, etc. Pero por otro lado, hay un comportamiento que vos podés identificar, por ejemplo, ahora está Claudio, supongo que estamos en una reunión, y de golpe Claudio toma su teléfono y empieza a contestar un WhatsApp. Por las características de lo que muestra con su cuerpo, nosotros podríamos identificar. No le interesa nada de lo que estoy hablando. Pero por lo que hace su cuerpo, podríamos identificar, por ejemplo, si la persona con la que él está hablando tiene niveles empáticos elevados, y para ser un poquito más claros, pero sin perder la diplomacia, podríamos identificar en nuestro grupo una persona que está compitiendo afectivamente con nosotros, si se trata de nuestra pareja, está chateando de trampa. Ah, la próxima quiero que hablemos de... ¿Por qué eso? ¡Vas a volver! Sí. Bueno, yo estoy en Buenos Aires con todos nuestros viajes internacionales suspendidos, y cuando vengo acá me siento fantástico, así que cuente conmigo. No, quiero que vuelva, quiero que hablemos de esto. Hay un gesto cuando estás escribiendo, que estás con alguien, que podés demostrarle, si estoy respondiendo a algo urgente, y en el mes estoy con actitud, estoy con actitud, o si, esto es mentira, se está mirando ahí en Instagram. Ahí tenemos que cerrar, tenemos que cerrar, no tenemos más tiempo, no tenemos más tiempo. Lo vamos a dejar este tema para la próxima, el mapa del rostro para la próxima. ¡Ah! Tengo muchas cosas para hablar con él. ¿Vos sabés que él participó en muchos años en negociación con presos, cuando en tomas de rehenes, en las cárceles? Tengo muchas cosas. Pasen por el Instagram. Yo tengo muchos gestos para que me analice. Pasen por el Instagram, arroba Hlescano, que ahí hay mucha información disponible. ¡H!